Todos los vecinos están invitados a participar, es gratuito. Y bueno, de paso pasamos un rato agradable con los vecinos y también informarles los cursos de lunes a viernes que se están dictando, que algunos son gratuitos y otros no, pero bueno, estamos buscando siempre beneficios para los vecinos. Y bueno, compartir en los 62 años de nuestra querida barriada y bueno, compartir con los vecinos. ¿Tienen 62 años de mucho trabajo? Sí, bastante. Estos últimos 10 años avanzó en lo que en toda la vida creo que esta institución no pudo lograr, que es, tenemos los papeles al día de nuestra propia casa, tenemos escrituras propias, hemos podido edificar y avanzar en la parte edilicia que tanto demanda nuestra vecindad. Este salón, como ustedes verán, también le damos el servicio a los vecinos para que tengan un salón de eventos cuando ellos los requieran y darles lo que más podemos, un servicio. ¿El centro vecinal está abierto siempre para la comunidad? Sí, siempre, de lunes a viernes. Eso sí, hacerles recordar que nuestro trabajo es de adhonores. Nosotros acá, yo he nacido en Villas Chartas y bueno, la verdad que siempre tratando de buscar lo mejor para el vecino, dándole los cursos y bueno, atendiendo con nuestros horarios que por ahí nosotros, nuestros horarios son fuera del trabajo.